El litio es un insumo clave para el desarrollo de la transición energética. El litio está en la agenda del mundo globalizado por ser un metal esencial para la transición energética hacia la descarbonización. Argentina es el segundo país del mundo en recursos de litio. Y a su vez es el cuarto productor del mundo en los productos químicos, como es el carbonato de litio y el hidróxido de litio. En este ranking de productores aparecen Australia, China y Chile. Y como líder mundial en reservas, Bolivia. Pero, ¿quiénes son los players en el mercado del litio dentro de Argentina? Actualmente hay tres plantas productoras. En el Salar de Olaros, en Jujuy, fusionan las empresas Alchem Limited de Australia y Exar S.A. de capitales canadienses, chinos y argentinos. En el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, opera la estadounidense Libent. Este año, Libent y Alchem se están fusionando para transformarse en Newco. Así nace un gigante que mejora la escala del negocio.